Buenas tardes a todas y todos, siendo las 17 horas con 25 minutos. Del día jueves 18 de enero del año 2024, se inició la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y valen los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente, como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión de ayuntamiento, ordinaria de fecha 4 de enero del año 2024. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Deportes para que se aprueben las reglas de operación para el programa Incentivos de Apoyos Económicos del Ejercicio Fiscal 2024, que se anexan al presente dictamen. Inciso B, dictamen de la Comisión de Deportes para que se apruebe la celebración de contrato de prestación de servicios entre cada uno de los instructores de los talleres deportivos a cargo de la Jefatura de Activación Física, Deporte y Recreación pertenecientes a la Dirección de Fomento Deportivo. Asimismo, se autorizan los demás puntos del mismo dictamen. Dictamen, inciso C, dictamen de la Comisión de Deportes para que se apruebe la renovación de contratos con vigencia del 1 de enero al 31 de julio y del 1 de agosto al 31 de diciembre del año 2024 para el pago de los árbitros de la Liga de Fútbol Infantil con el incremento de 10 pesos monedas nacional de conformidad con los términos del dictamen adjunto. Inciso D, dictamen de la Comisión de Deportes para que se aprueben los pagos de los arbitrajes de la Liga de Fútbol Femenil, las ligas interdelegaciones y los partidos de preparación de los equipos selectivos, así como la realización del contrato respectivo con vigencia del 05 de enero al 31 de diciembre del año 2024, siendo los pagos a las categorías, como se mencionan en el dictamen adjunto. Nota. En Liguilla, los partidos incrementan al doble en cada categoría, ya que se requiere árbitro central y árbitros asistentes. De igual manera, se autoricen los demás puntos del respectivo dictamen. Inciso E, dictamen de la Comisión de Deportes para que se apruebe la renovación del contrato de los arbitrajes de la Liga de Womens League Soccer con una vigencia del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2024, quedando con un costo por partido de 450 pesos mononacional, masiva, menos retenciones. En la Liguilla, los pagos se incrementan en el doble, ya que requiere árbitro central y árbitros asistentes. De igual manera, se autoricen los demás puntos del respectivo dictamen. Inciso F, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que se aprueben las reglas de operación del programa Apoyos para Artistas Tepatitlenses para el ejercicio fiscal 2024, las cuales tendrán una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024. Dichas reglas se anexan al presente dictamen. Inciso G, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la celebración del convenio de regularización entre el ciudadano Salvador Gómez Vivanco y la Comur, con número de expediente 383, diagonal 2015-2018, respecto de la propiedad privada con una superficie de 126.60 metros cuadrados en la calle privada Constitución número 17, en la Delegación de Capilla y Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, esto de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice el proyecto ajustado al Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Comercial, Servicios y Turístico Hotelero, Casa Tradición, ubicado en el predio de uso rústico agropecuario denominado La Paleta, en la Delegación de Capilla y Guadalupe, con una superficie de área de aplicación de 48.050.74 metros cuadrados, esto de conformidad con el dictamen adjunto. Asimismo, se autoricen los demás puntos ahí especificados. Inciso H, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice el proyecto ajustado al Plan Parcial de Desarrollo Turístico Tequilero, denominado Comunidad Rancho de los Altos, ubicado en el predio de uso rústico agropecuario denominado El Magueyes, ubicado al sureste de la ciudad de Itapatlán, de Marcos Jalisco, con una superficie de 82-78, 34.32 hectáreas, de conformidad con el dictamen adjunto. Asimismo, se autoricen los demás puntos ahí especificados. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, Colegial de Compleación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 741.900.000 pesos a 746.450.991 pesos con 20 centavos en una nacional, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, Colegial de Compleación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales adscritas a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, mismas que se especifican en el dictamen adjunto, corresponde a la creación del proyecto de seis obras. Inciso L, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se autorice la renovación del contrato de arrendamiento sobre el pago de renta de oficinas de la Jefatura de Turismo, ubicadas en Tepeyac Número 8, por el periodo del 1 de enero del 2024, el 31 de diciembre del 2024, para que el arrendador María del Carmen Franco González, por un monto de 13 mil 500 pesos, moneda nacional, son mensuales, de las cuales el municipio de Tepeyac Número aportará 8 mil 500 pesos mensuales y los artesanos aportarán la cantidad de 5 mil pesos mensuales. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio para la firma del instrumento legal correspondiente. Inciso M, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se autorice el pago mensual para la señorita Tepeytlán 2024, con la cantidad de 4 mil 500 pesos, moneda nacional. Asimismo, se autorice el apoyo mensual a la niña tepabril para el año 2024, dividido en 12 meses, por la cantidad de mil pesos, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso N, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se apruebe la renovación del contrato de prestación de servicios para dar mantenimiento preventivo y correctivo al elevador ubicado en el mercado centenario de esta ciudad, entre el municipio de Tepeytlán, Manos Jalisco, y la empresa de elevadores multifuncionales personalizados SADCB. Asimismo, se autorice los demás puntos del dictamen adjunto. Inciso O, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención, Combate a las Adicciones, para que se autoricen la renovación de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepeytlán, Manos Jalisco, y médicos especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, con una vigencia del primero de enero al 31 de diciembre del año 2024, los cuales se mencionan en el dictamen adjunto. Asimismo, se facultan a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Inciso P, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, Colegiada, Compleñación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se autorice realizar la obra de rehabilitación de la Torre del Templo Parroquial San Francisco de Asís, en Tepeytlán, Manos Jalisco, por la cantidad de un millón de pesos en una nacional. Asimismo, se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación, ejecución y supervisión de la obra. Lo anterior, de conformidad con el presente dictamen, inciso Q, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, Colegiada, Compleñación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se autorice la realización de la obra, complemento de la renovación de puestos de comida en el Mercado Centenario, en la cabecera municipal de Tepeytlán, Manos Jalisco, por la cantidad de cuatrocientos tres mil trescientos punto cuarenta y siete centavos. Asimismo, se autorice la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, llevar a cabo el proceso de licitación, ejecución y supervisión y o adjudicación correspondiente de la obra antecitada. Lo anterior, de conformidad con el presente dictamen, inciso R, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, Colegiada, Compleñación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se autorice realizar la obra, complemento de construcción de andador peatonal y ciclovía en Avenida López Mateos, Boca de Tormenta, Puente y Barandales, en la cabecera municipal de Tepeytlán, Manos Jalisco, por la cantidad de quinientos cincuenta mil catorce pesos con ochenta y un centavos de muna nacional. Asimismo, se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación, ejecución y o supervisión de obra, lo anterior de conformidad con el presente dictamen, inciso ese dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, Colegiada, Compleñación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se autorice la realización de la obra, carpeta asfáltica en la calle Francisco Bocanegra, entre Hidalgo y veintiuno de septiembre, con una superficie de mil trescientos cincuenta metros cuadrados, por la cantidad de seiscientos diez mil trescientos cuarenta y seis pesos con setenta y seis centavos. Y la calle Ramón Corona, entre Hidalgo y veintiuno de septiembre, con la superficie de mil setecientos cuarenta metros cuadrados, por la cantidad de setecientos noventa y seis mil ciento noventa y seis pesos con sesenta y dos centavos, muna nacional. Ambas calles en la delegación de Capilla de Guadalupe, asimismo, se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación, ejecución y supervisión de obra, lo anterior de conformidad con el presente dictamen. Inciso T. Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Colegial de Complanación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Nomenclatura, para que se autorice la realización de la obra carpeta asfáltica en la calle Pedro Moreno, entre Cinco de Mayo y López Cotilla, con una superficie de dos dos mil doscientos doce metros cuadrados, en la delegación de Capilla de Guadalupe, por la cantidad de un millón ciento noventa y un mil ciento treinta y dos pesos con cincuenta y cuatro centavos de manera nacional, asimismo, se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, para que lleve a cabo el procedimiento de licitación, ejecución y supervisión de obra, lo anterior de conformidad con el presente dictamen. Inciso U. Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, de setecientos cuarenta y seis millones cuatrocientos cincuenta mil novecientos noventa y un pesos con veinte centavos, a setecientos ochenta y cinco millones ochocientos cincuenta y un mil ciento ochenta y cinco pesos con veintiún centavos de manera nacional. Esto de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso U. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales especificadas en el dictamen de adjunto. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con Administración y Gobierno, para que se autorice la modificación de la estructura de la plantilla laboral para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, aprobada en sesión extraordinaria de ayuntamiento de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil veintitrés, mediante acuerdo de ayuntamiento número novecientos tres guión dos mil veintiuno diagonal dos mil veinticuatro, y conforme a los anexos que se adjuntan al presente dictamen. Inciso X. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que se autorice la colocación de un busto en reconocimiento y agradecimiento a la señorita Ana María Casillas Cruz, en la Plaza Guadalupe, ubicada en la calle Vallarta, entre las calles Ávila Camacho y Hagarza, en esta ciudad. Esto de conformidad con el dictamen adjunto. Y punto seis, varios, no hay varios. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Esta consideración en el orden del día, regidores. Yo voy a solicitar, regidores, ya que se vio en mi comisión que desagenemos el punto X para que vuelva a revisarse y hacer otra mesa de trabajo en la comisión. Si no hay ninguna otra observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, desagenando el punto X, por favor. Muchas gracias. Abstenciones. En contra. Gracias. Aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de sesión de Ayuntamiento Ordinaria de fecha 4 de enero del año 2024, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del acta. Sin ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo a favor de aprobar el contenido del acta. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente, que es el número cinco, lectura de discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura, el inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Presidente, inciso A, dictamen de la Comisión de Deportes para que se aprueben las reglas de operación para el programa Incentivos y Apoyos Económicos del Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro, que se anexan al presidente de dictamen, que está junto en sus órdenes del día. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora. Julián Arlent, María Alvarado Alvarado, presidenta de la Comisión de Deportes, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Este punto es para aprobar las reglas de operación y pediría que quedara que sea para el programa Incentivos y Apoyos Económicos y Agregarle para el Deporte del Ejercicio Fiscal veinte veinticuatro, que se anexan en el presente dictamen. Estas son las reglas de operación para el apoyo a los deportistas representantes de nuestro municipio. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna pregunta o observación, regidores? Muchas gracias. Si no hay observaciones, entonces el punto se somete a votación, como lo comentó la regidora, agregándole incentivos y apoyos económicos para el deporte del Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro. ¿Es correcto? Es correcto. Muchas gracias. Quienes estén a favor de aprobar el punto expuesto, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación para el programa Incentivos y Apoyos Económicos para el Deporte del Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro, que se anexan al presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Deportes para que, primero, se apruebe la celebración del contrato de prestación de servicios entre cada uno de los instructores de los talleres deportivos a cargo de la Jefatura de Activación Física Deportiva y Recreación pertenecientes a la Dirección de Fomento Deportivo. Segundo, el pago será de cien pesos moneda nacional, masiva, menos retenciones, por hora elaborada a cada instructor. Dicho pago se arrogará del proyecto ciento cuatro del programa Escuelas Deportivas. Y tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico con vigencia del 2 de enero al 31 de diciembre del año 2024. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, señora regidora Yulian Arlent, María de Alvarado. Alvarado, presidenta de la Comisión de Deportes, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Este punto es para que podamos seguir con las escuelas municipales, es el pago para los instructores. Cabe destacar que en este año tenemos 45 escuelas municipales y vamos a crecer cinco escuelas más, entre ellas sería el tiro con arco y tenis. Es cuanto. Muchas gracias. Regidora, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? Muchas gracias, regidora. Enhorabuena por el deporte de Tepatitlán, que sigue creciendo y sumando éxitos. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad el acuerdo que hay de la siguiente manera. Se aprueba la celebración de contrato y prestación de servicios entre cada uno de los instructores de los talleres deportivos a cargo de la Jefatura de Actividad Física, Deportiva y Recreación, pertenecientes a la Dirección de Fomento Deportivo. Asimismo, se autorizan los demás puntos del mismo dictamen. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C, por favor. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Deportes para que, primero, se apruebe la renovación de contratos con vigencia del 1 de enero al 31 de julio y del 1 de agosto al 31 de diciembre del año 2024 para el pago de arbitrajes de la Liga de Fútbol Infantil con un incremento de 10 pesos monedas nacional, quedando los pagos de conformidad a los cuadros ahí descritos. Nota, en Liguilla los pagos incrementan el doble en cada categoría, ya que se requiere árbitro central y árbitros asistentes. Segundo, se tomará del proyecto 103 programa de eventos deportivos de alto nivel de la cuenta 339 pago a arbitrajes de ligas y torneos. Tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivia, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Issa González y Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadana Regidora Yulian Arlent Maríada Alvarado Alvarado, presidente de la Comisión de Deportes y en los ologos. Muchas gracias. Este es en el sentido del apoyo a la Liga Infantil, como cada año se hace, es el apoyo de los arbitrajes y cabe destacar que este año crecieron 17 equipos más. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la renovación de contratos con vigencia del 1 de enero al 31 de julio y del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2024 para el pago de los arbitrajes de la Liga de Fútbol Infantil con el incremento de 10 pesos, moneda nacional, de conformidad con los términos del dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al turno que corresponde al inciso D, por favor. Con gusto, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Deportes para que, primero, se aprueben los pagos de los arbitrajes de la Liga de Fútbol Femenil, las ligas interdelegaciones y los partidos de preparación de los equipos selectivos, así como la realización del contrato respectivo con vigencia del 5 de enero al 31 de diciembre del año 2024, siendo los pagos como se especifica en el dictamen, siendo las categorías siguientes, Liga Femenil Regional, Categoría Libre, Categoría Juvenil, Liga Interdelegaciones, Categoría Femenil, Categoría Baronil y Partidos Selectivos. Nota, en la liguilla los partidos incrementan al doble en cada categoría, ya que se requiere árbitro central y árbitros asistentes. Segundo, se tomará del proyecto 103 Programa de Eventos Deportivos de Alto Nivel, de la cuenta 339, pago de arbitrajes de ligas y torneos. Y tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Juliana Arlent Maríada Alvarado. Alvarado, presidente de la Comisión de Deportes, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Este es igual para el apoyo de las escuelas municipales que tenemos, los equipos que nos representan. Y bueno, aquí cabe destacar que por primera vez ya vemos una liga femenil en categoría libre, que quiero agradecerle a usted, presidente, y a todos los regidores que nos han apoyado. Cumple cuatro meses, pues bueno, ya es el primer año que ya viene, ahora sí, formada. Y es la primera vez que se le da apoyo al fútbol femenil. Ya tenemos la sub-20, ahora ya tenemos la libre y se está trabajando en la sub-15, que próximamente harán visorías. Gracias a todos por el apoyo, porque por primera vez el fútbol femenil va a tener este seguimiento ya con el apoyo del gobierno municipal. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Se avecina la edición de la Copa Jalisco 2024. La base de este equipo que usted menciona salió el año pasado de jugadoras de Copa Jalisco y seguramente este año va a funcionar más todavía de los resultados tan buenos que nos dieron el año pasado, para que logremos todavía un poco más. Seguramente en el fútbol varonil también será el mismo caso. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay preguntas, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban los pagos de los arbitrajes de la Liga de Fútbol Femenil, las ligas interdelegaciones y los partidos de preparación de los equipos selectivos, así como la realización del contrato respectivo con vigencia del 5 de enero al 31 de diciembre del año 2024. De igual manera, se autorizan los demás puntos del respectivo dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E, por favor. Con gusto, presidente, inciso E, dictamen de la Comisión de Deportes para que primero se apruebe la renovación del contrato de los arbitrajes de la Liga de Women's League Soccer con una vigencia del 06 de enero al 31 de diciembre del año 2024, llevando a cabo los partidos en las unidades deportivas del municipio, solicitando que haya un incremento de 100 pesos en una nacional por partido, quedando con un costo por partido de 450 pesos en una nacional, masiva menos retenciones. En la liguilla, los pagos se incrementan al doble, ya que requiere de árbitro central y árbitros asistentes. Segundo, se tomará del proyecto 103 Programa de Eventos Deportivos de Alto Nivel de la cuenta 339 Pago de Arbitrajes de Ligas y Torneos. Y tercero, se facultea a los representantes del municipio de Tepetlán, de Monero, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivez Esquive, a Rigoberto González Gutiérrez, a Marco Antonio Isaac González y a Taranacio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de lea Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora, Julián Arlent, María de Alvaro de Alvaro, presidente de la Comisión de Deportes, y en luz o la voz. Muchas gracias, presidente. Este es el apoyo que se le dio por primera vez el año pasado a esta liga de Women's League Soccer. Es una liga que es femenil y tuvo a bien la creación de ocho equipos femeniles y, bueno, pues el gobierno por eso decidió apoyarlos, porque es la primera vez que se veía ya una liga femenil. Entonces, pues, enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la renovación de contrato de los arbitrajes de la liga de Women's League Soccer, con una vigencia del 6 de enero al 31 de diciembre del año 2024, quedando con un costo por partido de 450 pesos moneda nacional, más IVA, menos retenciones. De igual manera, se autorizan los demás puntos del respectivo dictamen. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F, por favor. Con gusto, presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que se aprueben las reglas de operación del programa Apoyos para Artistas Tepatitlenses para el Ejercicio Fiscal 2024, las cuales tendrán una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024. Dichas reglas se anexan al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante. Ciudadana Regidora Karina González Pérez, presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Tiene un uso de la voz. Muy buenas tardes. Con su permiso. Este punto es para solicitar la autorización de las reglas de operación de apoyo para artistas tepatitlenses en el Ejercicio Fiscal 2024, las cuales tienen como objetivo apoyar a los artistas tepatitlenses en su formación, difusión, expresión y desarrollo. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación del programa de apoyos para artistas tepatitlenses para el Ejercicio Fiscal 2024, las cuales tendrán una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura, el punto siguiente que corresponde al inciso G. Con gusto, presidente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se autorice la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por el objeto social, así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para la regularización entre el ciudadano Salvador Gómez Vivanco y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta. Con el número de expediente 383 diagonal 2015-2018 respecto de la propiedad privada con una superficie de 126.60 metros cuadrados en la calle privada Constitución número 17 en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Óscar Onelas Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, tiene un uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente comentar que este convenio es la primera fase de la etapa de la titulación. De cierta manera, es la garantía que tiene el municipio de poder cobrar estos derechos adquiridos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Abstenciones. ¿En contra? Gracias, aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio de regularización entre el ciudadano Salvador Gómez Vivanco y la Comur con número de expediente 383, diagonal 2015, guión 2018, respecto a la propiedad privada con una superficie de 126 metros cuadrados en la calle privada Constitución número 17, en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatilán, de Morales, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H, por favor. Con gusto, presidente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que primero se autorice el proyecto ajustado al Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Comercial, Servicios y Turístico Hotelero, Casa Tradición, ubicado en el predio de uso rústico agropecuario, denominado La Paleta, en la delegación de Capilla de Guadalupe, fuera de los límites de cualquier plan de desarrollo urbano de centro de población dentro del territorio del municipio de Tepatilán, de Morales, Jalisco, con una superficie de área de aplicación de 48 mil 50.74 metros cuadrados. Esto es en virtud de que las observaciones realizadas al proyecto han sido corregidas y ajustadas con fundamento a lo establecido en el Código Urbano para el Estado de Jalisco. Segundo, se autorice el envío del Plan Parcial a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para la dictaminación y emisión del dictamen de congruencia correspondiente. Tercero, una vez obtenido el dictamen de congruencia, se publique el proyecto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano en la Gaceta Municipal y donde solicite la instrucción del registro público de la propiedad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nero, Martín, presidente de la Comisión de Planificación de Desarrollo Urbano, obra pública, nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias. Solamente hacer referencia que esta solicitud es posterior a las observaciones realizadas tanto por la CEMADED y la PRODEUR y en los foros que se hicieron aquí en TEPA. Y una vez que las observaciones fueron solventadas, se incluyó en el documento y ahorita se pretende turnar la CEMADED para dictaminar es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay pregunta, les pido levantar sus manos. Están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Comercial, Servicios y Turismo Hotelero, Casa Tradición, ubicado en el predio de uso rústico a golpecuario denominado en la paleta en la Delegación de Capilla de Guadalupe con una superficie de ampliación de 48.050.74 metros cuadrados de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso I. Con gusto, presidente. Inciso I, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que primero se autorice el proyecto ajustado al Plan Parcial de Desarrollo Turístico Tequilero denominado Comunidad Rancho de los Altos, ubicado en el predio de uso rústico agropecuario denominado El Magueyes, ubicado al sureste de la ciudad de Tepetlán, de Moros, Jalisco, con una superficie de 82, 78, 34.32 hectáreas fuera de los límites del Plan de Desarrollo Urbano Centro de Población de la ciudad de Tepetlán, de Moros, Jalisco, en virtud de que las observaciones realizadas al proyecto han sido corregidas y ajustadas con fundamento al Código Urbano para el Estado de Jalisco. Segundo, se autorice el envío del Plan Parcial a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para la dictaminación e emisión del dictamen de congruencia correspondiente. Tercero, una vez obtenido el dictamen de congruencia, se publique el proyecto de Plan Parcial de Desarrollo Urbano en la Gaceta Municipal y se solicite suscripción al registro público de la propiedad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano. La obra pública, nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias. Al igual que el punto anterior, se está solicitando que se turne a la CEMADED el documento antes mencionado ya ajustado, es decir, con las observaciones realizadas tanto por la Poderud, el CEMADED y los foros de opinión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguna pregunta, comentario, regidores? Si no hay pregunta, les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el proyecto ajustado de Plan Parcial de Desarrollo Turístico Tequilero denominado Comunidad Rancho de los Altos, ubicado en el predio de uso rústico agropecuario, denominado El Magueyes, ubicado al sureste de esta ciudad de Tepatilano, Morelos, con una superficie de 82-78-34.32 hectáreas, de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso J. Con gusto, presidente. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con planación de desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020. de 741 millones 900 mil pesos a 746 millones 450 mil 991 pesos con 20 centavos en manera nacional, conforme a la tabla ahí descrita. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, es para la ampliación del presupuesto por la cantidad de 4 millones 550 mil 991.20 pesos, en base a un millón de pesos a aportación estatal del programa de rehabilitación de templos con valor patrimonial y 3 millones 550 mil 991 pesos con 20 centavos del remanente del adelanto de participaciones federales. ¿Alguna pregunta o comentario? Si no hay pregunta, les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2024 de 741 millones 900 mil pesos a 746 millones 450 mil 991.20 pesos, moneda nacional de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K, por favor. Con gusto, presidente. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con la Deplanación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales adscritas a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, mismas que a continuación se describen. Inciso A, creación del proyecto denominado Rehabilitación de la Torre Norte del Templo Parroquial San Francisco de Asís, en Tepatila, Números Jalisco, por la cantidad de un millón de pesos. Inciso B, creación del proyecto denominado Carpeta Asfáltica en la calle Francisco Bocanegra entre Hidalgo y 21 de septiembre en la Delegación de Capilla de Guadalupe por la cantidad de 610 mil 346 pesos, con 76 centavos moneda nacional. Inciso C, creación del proyecto denominado Carpeta Asfáltica en la calle Ramón Corona entre Hidalgo y 21 de septiembre en la Delegación de Capilla de Guadalupe por la cantidad de 796 mil 196 pesos, con 62 centavos moneda nacional. Inciso D, creación del proyecto denominado Complemento de la construcción del andador peatonal y ciclovía en Avenida López Mateos, Boca Tormenta, Puente y Barandales en la cabecera municipal por la cantidad de 550 mil 14 pesos, con 81 centavos. Inciso E, creación del proyecto denominado Complemento de la renovación de puestos de comida en el Mercado Centenario en la cabecera municipal por la cantidad de 403 mil 300 pesos, con 47 centavos moneda nacional. Inciso F, creación del proyecto denominado Carpeta Asfáltica en la calle Pedro Moreno entre 5 de mayo y López Cotilla en la Delegación de Capilla de Guadalupe por la cantidad de 1 millón 191 mil 132 pesos, con 54 centavos moneda nacional. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Regidores, como acaba de mencionar el secretario, para la ampliación presupuestal de los proyectos que se acaban de mencionar. Más adelante están los proyectos a descripción en los siguientes puntos. Ahorita solamente es la ampliación presupuestal. ¿Alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza las ampliaciones presupuestales adscritas a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, mismas que se especifican en el dictamen adjunto y corresponden a la creación de proyectos de seis obras. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso L. Con gusto, presidente. Inciso L, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que, primero, se autorice la renovación del contrato de arrendamiento sobre el pago de renta de oficinas de la Jefatura de Turismo, ubicadas en Tepeyac, número 8, por el periodo del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024. Para el arrendador, María del Carmen Franco González, por un monto de 13 mil 500 pesos en una nacional, de los cuales el municipio de Tepetlán, de Morelos, aportará 8 mil 500 pesos y los artesanos aportarán la cantidad de 5 mil pesos mensuales. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepetlán, de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivia, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Issa González y Atenasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda, tesorero municipal, respectivamente para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto. Es cuanto. Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Ayma Yolanda García Gómez, presidenta de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, ciudadano presidente. Buenas tardes, compañeros de Diles. Comentarles que efectivamente año con año se paga la renta en conjunto con la Casa del Artesano. Son 8.500 que corresponden a este año al municipio y 5.000 como quedó el acuerdo inicial a los artesanos. Pero quisiera hacer un ajuste en la redacción, ya que dice que solicitamos que se renueve el contrato de arrendamiento sobre el pago de la renta de oficinas de la jefatura de turismo y agregaría y casa del artesano, si así lo ven a bien para su aprobación. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias. Muchas gracias, regidora. Sería entonces autorizar la renovación de contrato de arrendamiento sobre el pago de la renta de oficinas de la jefatura de turismo y casa del artesano ubicado en Tepeyac número 8. De acuerdo, ya sigue igual. Y con las firmas correspondientes. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna pregunta o comentario, regidor? Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la renovación del contrato de arrendamiento sobre el pago de la renta de oficinas de la jefatura de turismo y casa del artesano ubicadas en Tepeyac número 8 por el periodo del 1 de enero del año 2024 al 31 de diciembre del año 2024 por un monto de 13.500 pesos moneda nacional mensuales de los cuales el municipio aportará 8.500 pesos moneda nacional y los artesanos aportarán la cantidad de 5.000 pesos moneda nacional de conformidad con el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso M con gusto presidente inciso M dictamen de la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio para que primero se autorice el pago mensual para la señorita Tepatlán para el año 2024 por la cantidad de 4.500 pesos moneda nacional segundo se apruebe el apoyo mensual a la niña Tepabril para el año 2024 dividido en 12 pagos mensuales por la cantidad de 1.000 pesos moneda nacional recurso que se tomará el proyecto 68 programas para desarrollar el potencial turístico partida 441 es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora y mayolanda garcía gómez presidenta de la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio tiene el uso de la voz muchas gracias nuevamente compartirles pues este apoyo mensual es mínimo con los gastos de representación que para la señorita Tepabril y la niña Tepabril este erogan pero es importante este apoyo para incentivar pues la labor tan importante que realizan desfiles y eventos culturales y temáticos de nuestro municipio este pues sí efectivamente son 4.500 para la señorita Tepabril mil pesos para la niña Tepabril agradezco muchas gracias regidor alguna pregunta o comentar o regidores si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el pago mensual para la señorita Tepatitlán para el año 2024 con la cantidad de 4.500 pesos moneda nacional asimismo se autoriza el apoyo mensual a la niña Tepabril para el año 2024 con la cantidad de mil pesos mensuales de conformidad con el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicita el secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso N con gusto presidente inciso N dictamen de la comisión de promoción de al desarrollo económico turismo mercados y comercio para que primero se apruebe la renovación del contrato de prestación de servicios para dar mantenimiento preventivo y correctivo al elevador ubicado en el mercado centenario en esta ciudad entre el municipio de Tepatitlán de Moro de Jalisco y la empresa elevadores multinacionales personalizados SADCB segundo dicho contrato se refrendará por el año 2024 el cual tuvo un incremento de 4.988 pesos moneda nacional por mes a 5.387 pesos moneda nacional anuales iba incluido dicha cantidad se tomará del proyecto 122 accesos incluyentes en espacios y edificios partida 339 tercero se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Moro de Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Eza González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento legal correspondiente es cuando muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Mayolanda García Gómez presidenta de la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio tiene el uso de la voz gracias nuevamente este comentarles que evidentemente cada año se le da mantenimiento de manera mensual correctivo y preventivo para para que esté con el mejor funcionamiento posible y bueno pues este elevador es hidráulico no es eléctrico entonces por eso requiere mantenimiento para que funcione correctamente es cuanto presidente gracias muchas gracias regidora alguna pregunta o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la renovación de contrato de prestación de servicios para dar mantenimiento preventivo y correctivo al elevador ubicado en el mercado centenario de esta ciudad entre el municipio de Tepaitlán de Moralos Jalisco y la empresa elevadores multinacionales personalizados SADCB asimismo se autorizan los demás puntos del dictamen adjunto le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso O con gusto presidente inciso dictamen de la comisión de salud prevención y combate a las adicciones para que primero se autorice la renovación de contratos de prestación de servicios entre municipios de Tepaitlán de Moralos Jalisco y médicos especialistas que colaboran con la jefatura de servicios médicos municipales con una vigencia a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2024 los cuales se describen en su tabla descriptiva de su dictamen segundo se faculte a los representantes del municipio de Tepaitlán de Moralos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Issa González y Atanasio Ramírez Torres en su calidad de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda municipal y tesorero respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor José Mario Ñiguez Franco presidente de la comisión de salud prevención y combate a las adicciones tiene el uso de la voz muchas gracias presidente buenas tardes compañeros regidores bien año con año en la jefatura de servicios médicos se realiza la renovación de contratos de prestación de servicios con los médicos especialistas laboratorios vienen clínicas de rehabilitación estudios de gabinete etcétera esto nos sirve para brindar un mejor servicio de salud en servicios médicos municipales y asimismo el contrato tiene la vigencia del primero de enero al 31 de diciembre es cuanto presidente gracias regidor alguna pregunta comentario regidores si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la renovación de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepetán de Morelos Jalisco y médicos especialistas que colaboran con la jefatura de servicios médicos municipales con una vigencia a partir del primero de enero al 31 de diciembre del año 2024 los cuales se mencionan en el dictamen adjunto asimismo se faculta a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso P por favor con gusto presidente inciso P dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autorice realizar la obra rehabilitación de la torre norte del templo parroquial san francisco de asís en tepetlán de morelos jalisco por la cantidad de un millón de pesos de manera nacional segundo asimismo se faculta la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación ejecución y supervisión de obra esto de conformidad a la ley de obra pública para el estado de jalisco y sus municipios y o la ley de obras públicas y servicios relacionados es cuanto presidente muchas gracias secretario regidores siguiendo con el mantenimiento de edificios históricos en este caso a la parroquia de san francisco el año pasado se gestionó el millón de pesos llegó a finales de año por lo que se está metiendo ahora el proyecto para que se pueda ejecutar el millón de pesos que llegó en la torre la torre norte la torre sur ya quedó restaurada están trabajando en la cúpula y ahora es la torre norte alguna pregunta o comentario si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza realizar la obra rehabilitación de la torre norte del templo parroquia de san francisco de asís en tepatitlán de monelos jalisco por la cantidad de un millón de pesos moneda nacional asimismo se faculta la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para que se lleve a cabo el procedimiento respectivo de conformidad con el presente dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso q por favor con gusto presidente inciso q dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con planación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autorice la realización de la obra complemento de la renovación de puestos de comida en el mercado centenario en la cabecera municipal de tepatlán de monos jalisco por la cantidad de cuatrocientos tres mil trescientos punto cuarenta y siete pesos una nacional segundo esto de conformidad con la ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas y o la ley de obra pública del estado de jalisco y sus municipios se autorice a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para llevar a cabo el proceso de licitación ejecución y supervisión y o adjudicación correspondiente de la obra antecitada es cuanto presidente muchas gracias secretario regidores como ya saben el año pasado gestionamos con la SICA un recurso para dar renovación a varios locales de nuestro mercado centenario una vez que llegó el recurso que fue para comprar equipos de acero inoxidable como tarjas mesas etcétera entonces destinamos un recurso a un proyecto de obras públicas que fue alrededor de un millón de pesos un millón y medio si no mal recuerdo para dar mantenimiento a esos locales que fueron yoli fueron 14 locales 11 locales 11 locales los que se lograron remodelar de los que llevaron puestos de comida este recurso es para algunos algunas cosas que salieron al momento sabemos que el mercado pues tiene muchísimos años y requiere de mucho mantenimiento y bueno este recurso es para completar ese proyecto de todo lo que se renovó del mercado centenario comentarles también que se había mencionado hace un par de días sobre una fuga de agua sabemos que las instalaciones del mercado son muy 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 viejas y desgraciadamente no están conectadas de forma adecuada ya se logró detectar por parte de Aztepa hace un par de días ya quedó reparado los tubos están bastante bastante dañados por lo que se está trabajando en un proyecto de mantenimiento o más bien la renovación completa de todas las redes de agua del mercado centenario junto con el proyecto de las líneas eléctricas que ese proyecto ya se tiene se está trabajando en el de las redes de agua para que una vez teniéndolo pues se puedan ejecutar de forma simultánea podamos renovar tanto la línea eléctrica como la red de distribución de nuestro mercado de una vez porque lo requiere entonces nada para que quede claro que esa fuga ya está controlada no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario si no hay más pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la realización de la obra complemento de la renovación de puestos de comida del mercado centenario en la cabecera municipal de Tepaitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de cuatrocientos tres mil trescientos punto cuarenta y siete pesos asimismo se autoriza la dirección de desarrollo urbano y obras públicas llevar a cabo el proceso respectivo de conformedad con el presente dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso R con gusto presidente inciso R dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con planación desarrollo urbano obra pública en mi creatura para que primero se autoriza realizar la obra complemento de construcción de andador peatonal y ciclovía en la medida López Mateos boca de tormenta puente y barandales en la cabecera municipal de Tepetlán de Morelos Jalisco por la cantidad de quinientos cincuenta mil catorce pesos con ochenta y un centavos moneda nacional segundo asimismo se faculte a la dirección de desarrollo urbano obras públicas para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación ejecución y supervisión de la obra de conformidad a la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y o a la ley de obra pública para el estado de Jalisco y sus municipios es cuanto presidente muchas gracias secretario regidores también el año pasado se gestionó un proyecto de ciclovía por la lateral de la calle López Mateos ciclovía andadora e iluminación el cual el proyecto ya está prácticamente terminado y una vez que se estaba ejecutando el proyecto bueno donde inicia por la avenida López Mateos cerca de Loxo hay un arroyo donde se le solicitó que también se construyera un pequeño puente para que las personas pudieran circular por la lateral hasta llegar prácticamente a la breta de las colonias faltaban solamente ese arroyo de contemplar por lo que se construyó o se estaba construyendo también un puente y este complemento es para ese puente que se está realizando para conectar la ciclovía nada más lo que falta con el mamposteo sobre el arroyo y su respectivo paso ¿alguna pregunta o comentario? si no hay más pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que hay de la siguiente manera se autoriza realizar la obra complemento de construcción de andador peatonal y ciclovía avenida lópez mateos boca de tormenta puente y barandales en la cabecera municipal de tepatila de muero de jalisco por la cantidad de 550 mil 14.81 pesos asimismo se faculta la dirección de obras públicas de desarrollo urbano y obras públicas para que lleve a cabo el procedimiento de licitación ejecución y supervisión de la obra lo anterior de conformidad con el presente dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicita el secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso S por favor con gusto presidente inciso S dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con planeación desarrollo urbano obra pública y nominatura para que primero se autorice la realización de la obra carpeta asfáltica en la calle francisco bocanegra entre hidalgo y 21 de septiembre con una superficie de mil 350 metros por la cantidad de 610 mil 346 pesos con 76 centavos en una nacional y la calle ramón corona entre hidalgo y 21 de septiembre con una superficie de mil 740 metros cuadrados por la cantidad de 796 mil 196 pesos con 62 centavos en una nacional ambas calles en la delegación de capilla de guadalupe segundo asimismo se faculta la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación ejecución y supervisión de obra esto de conformidad a la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y o a la ley de obra pública para el estado de jalisco y sus municipios es cuanto presidente muchas gracias secretario regidores hay los siguientes tres puntos son de capilla de guadalupe en este caso hay aquí se mencionan dos dos calles que el punto es para proponer la carpeta asfáltica sobre dos calles estas dos calles están sobre el parque del charro en capilla de guadalupe como saben recientemente de hecho actualmente están trabajando en los proyectos de redistribución de agua en la delegación tanto la CEAG como Aztepa en colaboración estas calles están junto al parque del charro y hace un par de meses se perforó ahí el pozo nuevo de la delegación de capilla de guadalupe por parte de Aztepa y por parte de la CEAG donde se dio el mantenimiento también a las vialidades que son de empedrado estas y ahora se está pidiendo para encarpetar los tramos que faltan de estas calles ya para que conecten con los demás circuitos que ya tienen su carpeta que es lo único que falta ya que pues por el paso de la maquinaria aunque el empedrado se reparó pues está no digamos en óptimas condiciones pero ya con esto quedan conectados esos circuitos en la delegación de capilla de guadalupe para seguir tanto con el proyecto de redistribución de agua con el proyecto de mantenimiento a vialidades alguna pregunta o comentario si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que hay de la siguiente manera se trae a la realización de la obra carpeta asfáltica en la calle Francisco Bocanegra entre Hidalgo y 21 de septiembre con una superficie de 1350 metros cuadrados por la cantidad de 610.346.76 pesos moneda nacional y la calle Ramón Corona entre Hidalgo y 21 de septiembre con una superficie de 1740 metros cuadrados por la cantidad de 796.196.62 pesos moneda nacional ambas calles en la delegación de capilla de guadalupe así mismo se faculta la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para que se lleve a cabo el procedimiento respectivo de la conformación del presente dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso T por favor con gusto presidente inciso T dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con planación desarrollo urbano obra pública en nomenclatura para que primero se autorice la realización de la obra carpeta asfáltica en la calle Pedro Moreno entre 5 de mayo y López Cotilla con una superficie de 2.212 metros cuadrados en la delegación de Capilla de Guadalupe por la cantidad de 1.191.132 pesos con 54 centavos de manera nacional segundo así mismo se faculta la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para que lleve a cabo el procedimiento de licitación ejecución y supervisión de obra de conformidad a la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y o a la ley de obra pública del estado de Jalisco y sus municipios es cuanto presidente muchas gracias secretario de igual forma regidores recordarán el proyecto de la calle Pedro Moreno el año pasado no se pudo ejecutar porque la calle no estaba cedida al ayuntamiento al gobierno municipal de Tepatitlán o al municipio así como varias calles de la delegación de Capilla de Guadalupe mismo caso en otras delegaciones el tema de los pozos también que se estuvo realizando ya desde el 2022 y 2023 esta gestión para que tanto los pozos como las calles que no estaban cedidas al ayuntamiento se pudieran ya ceder de forma oficial para que de esta forma se le puedan ejercer recursos en temas de mantenimientos el proyecto de esta calle es para hacer la calle de suelo cemento ya hemos aplicado esta técnica en un par de calles alguna aquí en la cabecera municipal y otra en la delegación de Pegueros ya que se le mete prácticamente a la tierra óxido de calcio para solidificarla y arriba una carpeta asfáltica más gruesa que en este caso es para que resista mucho más esta carpeta se analizó por parte de Obras Públicas y Aztepa tanto esta calle como las otras dos que se mencionaron están dictaminadas también por Aztepa para que no tengan fallas para que después no tengan que abrirse en un futuro a corto y mediano plazo que sigan manteniéndose en buenas condiciones este proyecto contempla todo el tramo de la calle que es prácticamente terracería para que ya quede con una base y una carpeta asfáltica en buenas condiciones y conecta a donde conecta donde la calle es de concreto hidráulico que esa parte que es de concreto está dañada y actualmente Obras Públicas y Aztepa están trabajando juntos en la renovación de las losas de concreto que estaban dañadas entonces pues prácticamente terminaríamos para el mes de febrero tanto las losas de concreto dañadas como esta calle ya quedaría completa ¿alguna pregunta o comentario regidores? en la delegación de Capilla de Guadalupe si no hay pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que hay de la siguiente manera se autoriza la realización de la obra carpeta asfáltica en la calle Pedro Moreno entre 5 de Mayo y López Cotilla con superficie de 2.212 metros cuadrados en la delegación de Capilla de Guadalupe por la cantidad de 101.191.132.54 pesos asimismo se faculta la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para que lleve a cabo el procedimiento respectivo de conformidad con el presente dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso U por favor con gusto presidente inciso U dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación presupuestal del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 746.450.991 pesos con 20 centavos a 785.851.185 pesos con 21 centavos de una nacional conforme a la tabla ahí especificada es cuanto presidente muchas gracias secretario regidor la ampliación presupuestal mencionada bueno aquí aquí se habla de las obras obras del ramo y obras este directas por parte de obra pública del año pasado obviamente que ya se están algunas a punto de concluir pero obviamente el recurso aunque está etiquetado no se ha erogado hasta que se complete la obra al 100% por lo tanto el dinero pertenece a las arcas municipales y en este caso hay que pasarlo a este ejercicio pero se pide la ampliación presupuestal de las obras mencionadas en el inciso A que prácticamente son todas de ramo 20 y 33 el inciso B a los ejercicios fiscales anteriores mismo caso por poner algún ejemplo vienen algunas obras electrificaciones construcción de línea eléctrica primera etapa para abastecer el instituto tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez que fue una obra que aprobamos hace meses que están trabajando ahora en ella pero todavía no se concluye etcétera el inciso C un millón de pesos para el arrendamiento de maquinaria y otros equipos para el programa de bacheo y reencarpetado eficiente esto pues para la renta de los equipos que sean necesarios como cada año es necesario a veces rentar tanto equipos como la fresadora que tenemos actualmente trabajando los camiones de carga etcétera y el inciso de la cantidad de 14 millones 765 mil 311 pesos para gastos de donde social y cultural recursos fiscales 2024 para el proyecto de la feria Tepa Abril y señorita Tepatla Niña Tepa Abril 2024 ¿Alguna pregunta o comentario regidores? Si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2024 de 746 millones 450 mil 991 pesos con 20 centavos a 785 millones 851 mil 185.21 pesos moneda nacional de conformidad con el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso V con gusto presidente inciso V dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las ampliaciones presupuestales siguientes la primera es por la cantidad de 2 millones 66 mil 739 pesos con 34 centavos es de la partida 991 de la deuda de ejercicios fiscales corresponde a la hacienda y tesoría municipal y es para realizar pago de cuentas por pagar que quedaron de vengadas comprometidas el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2023 tal como se describe en su dictamen la siguiente ampliación es por 21 millones 568 mil 143 pesos con 67 centavos es de la partida 991 adscrito también a Hacienda y Tesoría Municipal y esto es para el pago de las cuentas por pagar que quedaron de vengadas y comprometidas el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2023 tal y como se describe en el dictamen adjunto la siguiente ampliación es por la cantidad de un millón de pesos de la partida 326 que es arrendamiento maquinaria y otros equipos y es para llevar a cabo el arrendamiento de camiones para el suministro de asfalto para trabajar en las pavimentadoras con las que cuenta el municipio la siguiente ampliación es por la cantidad de 14 millones 765 mil 311 pesos este es de la partida 382 es para gastos de orden social y cultural es de la jefatura de turismo y es para contar con la suficiencia presupuestal para la feria de abril 2024 conforme a los documentos que se adjuntan al presente dictamen ahora si es cuanto presidente muchas gracias secretario regidor es una disculpa no me di cuenta que me llevé dos puntos como la ampliación es para lo mismo este se me pasó el punto anterior que igual es para la ampliación del presupuesto como lo mencioné de los remanentes de los recursos de infraestructuración municipal y del adelanto de participaciones y lo que expliqué en el punto anterior es este punto es para el pago de las obras del ramo para el pago de las obras directas de obra pública la ampliación del presupuesto de la feria de Tepa Abril y el millón de pesos para el arrendamiento de maquinaria ¿alguna pregunta o comentario regidores? gracias si no hay pregunta les pido levanten su mano si están a favor de apurar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad ahora sí el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la presión del presupuesto de ingresos perdón se autoriza en las asembleaciones presupuestales señaladas en el dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble U inciso doble U y último dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con administración y gobierno para que se autorice la modificación de la estructura de la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2024 aprobada en sesión extraordinaria de ayuntamiento de fecha 21 de diciembre del año 2023 mediante acuerdo de ayuntamiento de ayuntamiento número 903 de ayuntamiento guión 2021 diagonal 2024 de conformidad a los anexos que se adjuntan al presente dictamen en resumen regidores es para que se utilice la modificación de la estructura de la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2024 aprobada en sesión extraordinaria de ayuntamiento de fecha 21 de diciembre del año 2023 mediante el acuerdo de ayuntamiento número 903 guión 2021 diagonal 2024 conforme a los anexos que se adjuntan en el presente dictamen en resumen regidores es para aprobar los ajustes que hicimos a la plantilla laboral como saben recientemente se otorgaron 148 plazas más 8 nombramientos al cargo de los oficiales de policía además que se colocaron de forma correcta a los compañeros que estaban comisionados de un área de una dependencia a otra y que ya tenían tiempo laborando ahí se les ajustaron sus bases en donde laboran actualmente básicamente no modifica el presupuesto 2024 porque cuando lo propusimos hace un par de semanas en diciembre del 2023 ya estaban contempladas las bases que acabamos de entregar por lo cual este ajuste no modifica el presupuesto 2024 ¿alguna pregunta o comentario? muchas gracias regidores se fueron todos los puntos sin preguntas van a a pensar que tenemos todo planchado pero es porque revisamos todo bien en las comisiones y no hubo la necesidad muchas gracias si no hay más preguntas o más bien no hubo ninguna pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la modificación de la estructura de la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2024 aprobada en sesión extraordinaria del ayuntamiento de fecha 21 de diciembre del 2023 mediante acuerdo de ayuntamiento número 903 guión 2021 diagonal 2024 y conforme a los anexos que se adjuntan al presente dictamen no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 37 minutos del día 18 de enero del año 2024 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día primero de febrero del año 2024 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones muchas gracias a todos y buenas tardes